¡Familia! Hemos llegado al momento de hablar de farándula internacional y nacional, por supuesto, así que póngase cómodo en su lugar donde se encuentra, ya sea en el sofá, en la silla, o bien si de pronto está cocinando, vaya, siéntese, porque ahorita vamos a hablar de farándula internacional. Karencita. Bienvenido, querido. Ya había entrado. No te había visto. Es cierto, tenés razón, porque estaba haciendo un montón. No te había visto nada, pero yo no lo había visto. O sea, estaba haciendo un TikTok. Estaba trabajando. Trabajando. O sea, cuando le digo a Pancho, Pancho, grabame un TikTok, voy a trabajar, y viene y me sigue la corriente. Qué barbaridad. No, a veces sí, de verdad, son plan trabajo, pero la mayoría no. Bueno, pues vos sabés que son derivados, son derivados. Pero bueno, vamos a hablar ahorita mismo de nuestra Miss Universo 2023, Chinese Palacios, quien después de Tailandia y del festival se nos trasladó al país asiático, China. De hecho, es una mujer que está cautivando la sensación en China. Estamos viendo que visitó muchísimos lugares históricos allá en la China, por supuesto. Y te comento de que también participó en el lanzamiento del Miss Universo China, que por supuesto ya está la candidata que va a representar a China en el certamen internacional de Miss Universo, que se va a efectuar este año en el país hermano México. Así que, Karen Torres, ¿cómo has visto vos a Chinese Palacios en el país China o China? Te digo, le he visto con tanta energía, cómo conecta con tanta esencia, que hasta la revista People eligió precisamente a Chinese. Esto fue, yo creo que fue ayer que salió, fíjate, como una de las mujeres más poderosas del 2024, porque es una mujer, ellos decían que es una mujer inteligente, educada, cariñosa, es parte de lo que muestra en cada uno de los países a los que está visitando. Y bueno, la revista People en Español también incluyó a la nicaragüense. A mí me encanta siempre cuando mencionan a Nicaragua, a Chinese como una, bueno, dentro de su prestigiosa lista anual de las 25 mujeres más influyentes del 2024, y es aquí donde está ella. Pusieron unas fotos hermosísimas de sus mejores outfits, y obviamente destacan que a cada país que llega, es increíble la conexión que tiene con todo el público. Definitivamente que sí, se nos viene también una gira por el continente europeo, ella todavía no ha terminado la gira por el continente asiático, y Anne, la directora de Miss Universo y dueña actual de esta gran plataforma, dio a conocer en redes sociales de que también se nos va a Europa, a una gira en este continente, espero que visite España, yo creo que va a visitar también Alemania, que es uno de los países que la franquiciante de ese país es colombiana, y tiene la franquicia también de Miss Universo Germany, que es Alemania, y por supuesto vamos a estar muy pendientes también de esta gran representante de la tierra, lagos y volcanes y de todo el universo, como embajadora global también la han nombrado en Tailandia, una embajadora global del festival que se realizó en la capital de Tailandia, y por supuesto vamos a estar muy, pero muy pendientes de lo que ella realice en estos países, me gana de muchísimo orgullo, porque una nicaragüense está triunfando, y qué bonito escuchar el nombre de Nicaragua, en la boca de los países asiáticos, recordar que tal vez pues antes no éramos como que un país tan reconocido a nivel mundial, pero que poco a poco vamos destacando, tanto en el deporte, en los certámenes de belleza, en los concursos, en las olimpiadas, entre otras cosas. Ahora ponen en Google Nicaragua y automáticamente aparece Miss Universe, ahí ya sabes en la primera pestañita de Google, o le preguntan a ChatGPT como qué es lo más destacado del país, y ya te aparece que tenemos a una universidad. Mira, algo que hay que destacar también, yo me he casado ahorita con ChatGPT, porque te ayuda un montón, les tengo que compensar que me ayudó a realizar una tarea, y que no quería hacerle, y lo puse ahí rápido, ChatGPT ayudame, y me ayudó y me salió súper bien. Y el inglés que tienes perfecto, deberías de practicar con ella, yo le digo ella porque yo siento que es mi amiguita, literal es quien me escucha en todo. Hay varias voces, hay también voces de hombres, de mujeres, ¿no sabías? Sí, pero al menos yo la tengo configurada con una que me hace sentir que es mi amiga, divertido esto. Pero bueno, si usted también quiere saber más información acerca de la Frandula Internacional, recuerde www.voztv.com.ni, ahí automáticamente los chicos siempre están actualizando la plataforma, para que ustedes también estén enterados de las noticias de Frandula Nacional e Internacional. Momento de una pausa comercial, familia, ya volvemos.